Música 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 Estamos en el cuarto de Kiki Música Música Ya estamos con los camisitas Música 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 Este es el colchón Música Música Para armar las camis Así que eso vamos a hacer ahora Gracias. Bueno, 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 ya quedó la primer cama aquí. Las dos camas son iguales, entonces la de Chiara va a estar aquí destinada. Y vamos a seguir. Y acá de este lado es donde está todo el desastre. Esta cama ahorita la vamos a sacar. Todo esto que está aquí es lo que Chiara tiene que organizar, se tiene que deshacer, cosas que va a sacar. Y de este lado está el lado de Keila. El cual está trabajando arduamente ahorita para terminar. ¿Está bien? Ya le toca trabajar mañana, entonces tiene mucho tiempo. Y pues Chiara tiene tiempo de hacer este mañana. Yo quiero terminar para el domingo. Ajá. Y pues este se va a convertir. Y este se va a convertir en el cuarto del Kiki. Bueno, el clóset pues va a ser igual de Chiara. Ahí se va a quedar. No, y que ni vean todo el desastre que hay acá donde quiera. Donde está. Todos lados tenemos un desastre ahorita. Hasta en el árbol de Navidad. Se fueron de Black Friday Shopping. Y miren, aquí está todo lo que compramos. Bueno, así vamos con el cuarto de las niñas. Ya se mira muchísimo mejor. Ya le pusimos las cortinas blancas. Queque ya tendría su cama. Aquí está. aquí va a dormir Keila. Y ella va a dormir Keila. Todavía vamos a mover todo eso. Bueno, su foto de sus quince años de queque, la vamos a mover. Se la voy a poner allá. Aquí, aquí vamos. Son las siete y media de Black Friday. Espero yo que para las nueve ya ya hemos acabado la mayoría de las cosas. Al menos de este cuarto, pues, para que ellos ya se puedan venir a dormir aquí. A gusto, tranquilas, como siempre. ver. Ok, chicas. Es la mañana siguiente. Miren, así quedó el cuarto de las niñas. Quedaron las dos camas. Súper bien. Les puse esos cubitos ahí, junto con los pescaditos de Keila. Cada una va a tener su propio espacio para cargar sus cosas. De este lado le puse esa mesita a Keila. Le voy a comprar un pequeño espejito para que ella lo tenga ahí. Sea como su pequeña mesita de maquillaje. Y de este lado Kiara tiene una silla, pero también va a tener su mesita igual que la de Keila. Por ahorita dejamos estas cosas aquí. Esto se va a cambiar. Déjenme les muestro. Esta es la pared. Está bien grandota, pero vamos a cambiarla. Voy a poner otras repisas. Voy a intentar buscar algo que pueda servirles funcional para que puedan tener ya sea libros y sus legos. Y bueno, pues así se quedó por ahorita. Hoy vamos a acomodar más cosas de Keila. Keila tiene todo esto. Y en esta otra pared que está aquí, pues también quisiera ponerles como más repisas para que pudieran acomodar cosas que ellas necesitan. O sus cosas que quieren tener afuera. Sobre todo los libros y las cosas para hacer este manualidades, que es lo que les gusta hacer estas chiquillas. Así es, pues así quedó la primera parte de los cambios en la casa. Bueno, la segunda, porque la primera fue la de la sala, entonces ya vieron cómo quedó eso. Y esto es lo segundo. Y bueno, mis hermosas, así está el asunto. Espero que este video les esté gustando. No sé qué tan largo esté, porque la verdad que hay un vierno grabé todo desde el principio, sino que cuando nos pusimos a desocupar el cuarto, lo hicimos las tres y la verdad que lo hicimos bien rápido. Lo último que pensé fue ponerme a grabar. Se me olvidó por completo porque quería, estábamos enfocadas en la tarea y esta era la tarea y creo que pues quedó bien. Jorge dijo que no podía creer que habíamos hecho todo esto en un rato, porque literalmente lo hicimos en un rato, temprano nos fuimos de compras en Black Friday y pues llegamos como a las dos de la tarde, tres de la tarde y empezamos todo el asunto casi como a las cuatro, entonces ya era tardecito y terminamos a las nueve, sí, a las nueve de la noche, ocho y media y ya me estaba bañando, así que bueno, me gustó, a mí me gustó mucho como se ve, las niñas durmieron bien, durmieron a gusto, tienen camas nuevas, las camas se ven menos como abultadas, como bultosas, entonces siento que la cama se ve bien, ya pues la decoración y eso pues más adelantito. Les voy a poner un arbolito de navidad, pero yo creo que se los voy a poner aquí en la esquina, por ahorita, porque quieren tener su arbolito de navidad, entonces se los voy a poner aquí, así que bueno, voy a dejar que ellas lo decoren y todo va a ser de chinchomite, así que bueno, chicas, aquí vamos, y la tarea de hoy es de Kiara, este, aquí como que acomodar un poco todo esto, hacer separaciones de cosas que ya no ocupa, cosas que se van a la basura, tonaciones, lo que sí quiere quedarse, lo que no, Kaylee ya hizo lo suyo, entonces, pareciera que no, pero chicas, esto es todo lo que Kaylee se va a quedar, unas cosas de estas se van a acomodar en el closet, otras cosas se van a poner en una caja, porque las quiere guardar y eso, entonces, ya está todo, ella ya sabe lo que tiene aquí acomodado. Ay, después de un largo día, por fin terminamos, chicas, de hoy. Ay, no tienen nadie. Aquí está la cuna de aquí, ok, déjenles enseñar. Ok, por ahorita, esto sí, ahí está la cuna, este es el mueble que tenía que aquí, le voy a dar una, una pintadita, voy a hacer algo con él, por eso ahorita todavía se va a quedar así, y todo esto, todavía falta acomodarlo, estas dos cajas se van a ir ahí abajo, y estas cositas se van a acomodar en el closet de Kaylee, ahorita que termine. Bueno, estos libros de Kiki. Pero ya casi acabamos, chicas, ya casi. Bueno, al menos Kiki ya va a quedar aquí, el día de hoy. Kiki ya está lista para dormirse en su cuarto, ¿verdad? Hey, that's too much. Ya, 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 ya.